En otra nota triste, un menor de 10 años falleció luego de hacer contacto con una varilla cuando trataba de retirar una chichigua del tendido eléctrico en una residencia en la calle principal del sector La Saona, municipio de Baní. El niño Jefferson Alexander Polanco Castillo murió al instante en el segundo nivel de la casa. Su cadáver fue levantado por médicos legistas y agentes de la Policía Nacional. El menor fue llevado por la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Baní a la sede de patología forense para los fines correspondientes.